El Centro Cultural Cuba Poesía, junto al Instituto Cubano del Libro y la UNIAC, auspiciaron un encuentro con el poeta y arquitecto Domingo Alfonso Pereira en su pueblo natal, Jovellanos. Allí realizaron una lectura de su poesía y presentaron los libros poéticos de relatos, memoria, testimonio y entrevistas de este intelectual de la generación de la década de los años 50 del pasado siglo. El reconocimiento a este autor radicado en la capital constituyó un homenaje de sus coterráneos jovellanenses. El director provincial de cultura en Matanzas, Osuel Marrero, y el presidente de la UNIAC, José Manuel Espino, entregaron diversos obsequios al artista. Sus poemas trascienden el ámbito nacional y están traducidos al inglés, francés, alemán, ruso, italiano, portugués, danés y sueco. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. Así es, un libro de Navarro que había tocado.